Toda gran empresa fue pequeña alguna vez. Es por eso que en Dell creamos soluciones a la medida de su negocio, permitiéndole crecer sin complicaciones, como la Dell Bostro 3550 con la segunda generación de procesadores Intel Core i5 para hacer más en menos tiempo y con servicio Dell ProSupport para brindarle ayuda telefónica con técnicos especializados las 24 horas del día. Descubra más soluciones y promociones en dell.com barra pymes. ¡Gracias!